Entonces, un estudio en anemia no solamente deben ver las constantes, ver la hemoglobina, los lococitos, las plaquetas, sino también pedir reticulocitos que nos da una información muy valiosa de la médula ósea en el contexto de los glóbulos rojos. Y en base a eso sacar el índice de producción medular, lo cual me va a permitir diferenciar las anemias en regenerativas y no regenerativas y en base a eso hacer mi plan de trabajo. La lámina periférica también ayuda, no solo las constantes, como ya han escuchado, es un rango muy alto. Yo puedo tener glóbulos pequeños, glóbulos grandes y el promedio me sale dentro del rango. Si yo no le pido lámina periférica, voy a perder esa información que quizá me diga que hay glóbulos pequeños, hay glóbulos grandes. Eso se llama anisocitosis, también hay glóbulos normales y quizá no solo tenía deficiencia de hierro, como vieron en el primer caso, sino además tenía deficiencia de B12 o de acefólica, no lo sé. La única forma es verla, ver los glóbulos rojos directamente. Ya también hablamos que la lámina periférica no solamente nos da información de los glóbulos rojos, también nos pueden dar información de los glóbulos blancos, polisimitación del núcleo. A veces también hay lo que llaman en infección, como que vacuolas tóxicas también. Hay bastantes informaciones que nos pueden dar en la lámina y en las plaquetas, las macroplaquetas definitivamente, porque la mayoría de veces, al menos no, nos van a informar del volumen plaquetario medio. Lo cual es muy importante en el contexto de estudiar una trombocitopenia, sobre todo. Reforzar el tema, ¿no? Una hemoglobina en reticulocitos bajos indica ferropenia temprana, antes de inclusive que haya anormalidad en la ferritina y anormalidad en el volumen corpuscular medio. Y los índices plaquetarios, si están elevados, el volumen plaquetario medio nos indica que hay regeneración plaquetaria aumentada, generalmente por destrucción plaquetaria periférica, y si está bajo o cercano al valor inferior, un problema medular. Y el frontis, ya esto es dirigido solo a los glóbulos rojos, no solamente es microcitosis hipocromía, que generalmente es sarcopenia, o macrocitosis hipocromía, que generalmente es anemia perniciosa, o anemia por deficiencia de ácido fólico, sino también puede haber estos otros hallazgos. Esta es la bibliografía, la pueden revisar desde libre acceso, y tiene mucha más información inclusive de glóbulos blancos, no me enfocaba acá en glóbulos blancos, solo en glóbulos rojos y plaquetas, pero que pueden ayudar bastante a decidir tempranamente una aspirada de medulados y no estar dándole vueltas y vueltas a los pacientes.